Nuestro deseo en este día es compartir esta jornada en familia con todos ustedes. Nuestro anego es encontrarnos y reencontrarnos para divertirnos y continuar formando parte de esta hermosa comunidad educativa a la que todos queremos mucho. Espero que esta noche podamos disfrutar lo que ha preparado con mucho esmero, dedicación, alegría y diversión nuestros docentes y alumnos, tanto de la Escuela Especial como de la NECLO. Que todos los momentos que hoy vivamos se puedan repetir en los años venideros. Yo antes de comenzar los numeritos quiero agradecerles a todos los presentes. Realmente es una gran alegría, como dije anteriormente, encontrarnos en esta noche. Estas jornadas todos los años lo hacemos y son ustedes las que vuelven a pedir que se repitan. Es un momento de encuentro, un momento de diálogo, un momento de unirnos con un único objetivo. Pasarla bien y compartir con sus hijos que es lo más lindo que uno tiene. Y bueno, les pido que esta noche compartamos con alegría esto que para sus hijos significa mucho. ¡Más de malo! ¡Hurra! 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 ¡Chica, después nos vemos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Música, viste! ¡Otra lista, vale! ¡Pumpad! ¡Palma del cuerpo! ¡Palta aquí! ¡Pumpad! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!